La luna pasaba Quiero tenerte, no puedo aguantar una noche más sin verte ¿En qué problema nos metimos? Cuando tú y yo nos conocimos A mí la vida me cambió, no sé cómo fue ni cómo sucedió Son las cosas del destino, a quién te apuesta mi camino A mí la vida me cambió, no sé cómo fue ni cómo sucedió Y yo de ti me he enamorado, te juro que ando como un demente Y yo no sé lo que me ha pasado, pero en mis sueños siempre estás presente Lo que tú me pidas te lo voy, la luna por ti la bajo hoy Solo quiero un beso de tu boca que me suba la nota ¿En qué problema nos metimos? Cuando tú y yo nos conocimos A mí la vida me cambió, no sé cómo fue ni cómo sucedió Son las cosas del destino, a quién te apuesta mi camino A mí la vida me cambió, no sé cómo fue ni cómo sucedió La luna pasaba cerquita del mar, la arena plateada cubierta de sal Sentada en la orilla mojaba mis pies, pensando en tu boca, pensando en tu piel Lo que tú me pidas te lo voy, la luna por ti la bajo hoy Solo quiero un beso de tu boca que me suba la nota ¿Para dónde digas hoy? Lo que tú me pidas te lo voy, la luna por ti la bajo hoy Solo quiero un beso de tu boca que me suba la nota ¿Para dónde digas hoy? ¿En qué problema nos metimos? Cuando tú y yo nos conocimos A mí la vida me cambió, no sé cómo fue ni cómo sucedió Son las cosas del destino, a quién te apuesta mi camino A mí la vida me cambió, no sé cómo fue ni cómo sucedió A mí la vida me cambió, no sé cómo sucedió